Hola, ¿qué tal amigos? Soy Foda David, les dejo mi comentario. AMLO y Morena están usando todo tipo de recursos para recuperar a mí y amedrentar a quien no simpatice con Morena y con él. Esta semana Morena se ha servido con la cuchara grande. Por un lado van sobre los consejeros de línea Lorenzo Córdoba y Ciro Murallana. La Cámara de Diputados instaló la subcomisión de examen previo, la cual tiene competencia exclusiva para sustanciar el procedimiento de juicio político. La subcomisión de examen previo tiene 14 casos de juicio político, donde están los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murallana, así como el fiscal Jerez Manero y el exgobernador Bonilla. Queda claro que al presidente le estorba y quiere desaparecer a línea como de lugar. Si Morena no gana, arrebata. Así es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pretenden recuperar la alcaldía Cuauhtémoc a la mala. Sandra Cuevas es la alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque fue suspendida temporalmente del cargo y rápidamente vinculada a proceso, por lo que no podrá regresar a su cargo y esto le abre la puerta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de mandar una terna para sustituir a Sandra Cuevas de la alianza Primpat y PRD. Y por supuesto la jefa de gobierno impondrá a alguien de Morena, por lo tanto la votación ciudadana no sirve para nada. Morena retomará la mala a la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando se trata de venganzas políticas, el brazo de Morena es muy largo y rápido. La democracia está en juego. Morena a toda vista quiere acabar la libertad y la democracia y la oposición sigue dormida. Esperemos que en algún momento despierten por el bien de México y por el bien de los ciudadanos. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página triple punto fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.